¿Qué es la falta de conexión con el alma? La orquídea nos puede ayudar a contactar con el ser superior, con nuestra alma. Y es la orquídea del ser superior. El nombre botánico es la Heliocatleia anceps. Esta yo creo que se ve bastante por las floristerías. Esta es orquídea, ¿por qué? Orquídea, el ser superior. Sí, no la he visto yo mucho, pero vamos, yo creo que es de las que se puede ver. La orquídea, el ser superior. Esta en blanco. Las orquídeas tienen unas formas que son muy curiosas a veces. Y tienen como imágenes en el centro, siempre tienen como imágenes. Que, bueno, la de la ángel de la guarda, que la veremos, esa sí que se ve muy bien. Esta yo no lo sé muy bien qué podría ser. Es una flor que yo la veo muy etérea. No sé. Muy etérea. Bueno, dice Eva Pierracos en el guía que solo aquel que consciente y deliberadamente tome la decisión y asoma el compromiso de vivir su vida con el objetivo primordial de activar su ser real o superior estará en el camino de encontrar la paz genuina. Eva Pierracos es una terapeuta más de bioenergética. Esta orquídea es originaria del Amazonas y crece a partir de un tronco del que sale un tallo hasta una altura de un metro. Y a menudo solo tiene dos hojas. Y al final del tallo es donde salen las flores. Las orquídeas, yo creo que lo dijimos otra vez que vimos orquídeas, crecen sobre los árboles. O sea, las raíces están a sobre 30 metros de altura de ahí para arriba. Entonces, no están en contacto con la tierra. Están en contacto con el aire y con otro tipo de energías. Por eso el efecto es diferente. ¿Veis? Aquí se ve el tronco y el tallo y luego las hojas. Aquí también se ve muy bien. Entonces, esta esencia lo que nos pone en contacto es con nuestro yo superior, o sea, con lo que es el alma. Dice aquí la voz interior, el consejero infalible, pues el alma, ¿no? Amplía nuestra visión y al contactar con quienes somos en realidad nos da sabiduría y percepción interna. Nos aclara nuestra situación personal y nos da seguridad interior. El alma es la que sabe. Sí, aquí puede que se vea, es que ahí no se ve bien. En el ordenador se ve mejor. En el centro se ve como, no sé, así como unas alas o... No sé, o sea, cada uno... Pero vamos, yo la veo súper etérea esta... Entonces, para ver la luz en la oscuridad y la paz en el descontrol, es la mano de Dios que nos guía con pulso firme en cada momento de la vida. El contacto este con nuestro ser superior. ¿Cuándo tomar la orquídea del ser superior? Pues cuando tenemos necesidad de recuperar o desarrollar la guía interior. Cuando somos muy racionales o de pensamiento muy estructurado y esto nos impide el contacto con el yo interior. Es como esto que le pasaba a una flor de las que hemos visto antes, Genciana, que es muy racional la persona. Entonces, te va bien tomar yo superior. Cuando queremos ejercitarnos en la oración o meditación y sobre todo para aprender a observarnos los pensamientos y las emociones. Cuando... O sea, aprender a ver las pautas que tenemos de pensamientos repetitivas, dónde caemos siempre emocionalmente, aprender a conocernos a una palabra, ¿no? En los estados de noche oscura del alma, cuando en realidad es como una desintegración del yo, o la noche oscura del alma, como cuando se pierden las referencias de todo lo que tú has sido hasta ahora, ¿no? Y luego siempre que queramos crecer como una persona integral. Para los sanadores y las personas que quieren canalizar información de otros planos y cuando quieres hacer una alineación energética tuya. Esto dice Susana Bailati en el tratado completo de terapia flora, que habla muy bien de las orquídeas, o sea, hace unas explicaciones muy buenas. ¿Qué desarrolla en nosotros esta orquídea? Pues la sabiduría, el encuentro con nuestra parte sabia, con nuestro ser real, con nuestra alma, y también una vez que ya te has encontrado con esa parte, pues la rendición a ella, o sea, como dejarte caer en el brazo de tu alma, ¿no? Que es lo que te va a dar la seguridad en una palabra. Esto también lo dice Susana en este libro. Susana Bailati. El tratado completo de terapia flora. Que es, bueno, yo creo que uno de los mejores libros que hay de flores. Aparte que es muy completo. Estimula también la capacidad de ponernos en contacto con el mundo espiritual, ya que purifica y abre los chakras superiores a través de los que captamos la energía cósmica y hacemos que fluya a través nuestro. O sea, lo que hace es abrir los chakras superiores, los que dijimos que estaban por encima del séptimo. Y también actúa sobre los bloqueos emocionales y sobre los prejuicios mentales aprendidos que nos impiden escuchar y entregarnos a lo que nos dice el alma. ¿Qué reacciones? Las orillas a veces que se notan como reacciones, cosas. Pues, ¿qué podemos notar al tomarla? Pues, que sueñas más, que te vuelves más introvisión, como más metido hacia adentro, ¿no? Más visión interior. ¿Qué te vuelves más hipersensible a la luz, a los ruidos? Porque estás como con más quietud interior. Puede aparecer sentimientos de compasión, que te conmueves mucho, pues, por una noticia o por algo que te cuentan. Altruismo. Esto también es del libro de Susana. Y dice ella que mi sensación personal es que esta esencia es el remedio universal del sistema de orquídeas. Y es la que más utilizo sola o combinada, puntualmente o de forma prolongada. Y es de mucha ayuda en la meditación. O sea, que es como si dijéramos la madre de todo el sistema de orquídeas. La más importante. En realidad es la que te pone en contacto con tu yo, ¿no? Y dice también que la vivencia de esta esencia es una persona que ha perdido la conexión con su ser superior, que está perdida. Y en la meditación se puede tomar para encontrarnos con nuestro maestro interior y pedirle una visión más clara. Encontrarte con el alma te llena de fuerza vital y es nuestra verdadera identidad y unidad. Te da armonía y una sensación de alivio que se percibe incluso físicamente, sobre todo en el plexo solar, en la garganta, corazón y frente. O sea, alivio como descarga, ¿no? Y la voz y los caminos por los que el alma nos conduce pues siempre son tranquilizadores. Tienen que ver con lo como somos nosotros y nos dan siempre confianza y seguridad. A nivel corporal, pues, nos descontracturamos, respiramos ampliamente, aumenta la temperatura corporal y el ritmo cardíaco se serena. Y si la tomamos un par de veces al día de forma prolongada, pues nos dará un estado interior apacible que invita al recogimiento. Esto también lo dice Susana Vida. O sea, que la puedes tomar prolongadamente o un par de veces al día. Un par de gotas puras y después te da un estado apacible. Orquídeas y piedras, eso ya no lo he metido. Porque... No, hombre, se puede hacer, cuando termine este, se puede hacer una de orquídeas y piedras, pero vamos, es que las piedras también tienen tela marinera. ¿Y las piedras no vamos a ver? No, veremos a lo mejor alguna, pero... No, hombre, más que nada de lo que se ve en el curso. ¿Estás metiendo, no? Sí, no, no. ¿Es que no lo tiene en el curso? No, estoy metiendo las de Bach y las de Intergalet. ¿A mí las de Intergalet? Sí, porque es que resulta que las de Bach, claro, las de Bach cubren una esfera de cosas, ¿no? Pero es que resulta que las que se han descubierto después del Mediterráneo es que cubren cosas mucho más puntuales. Porque, por ejemplo, las de Bach, sexualidad, no te cubren nada. Se puede usar, pero no... Porque es otro sistema distinto, ¿no? Pero, por ejemplo, para la sexualidad, problemas, homosexualidad, rechazo, inhibición, bueno, un montón de cosas. Hay un apartado de sexualidad que es muy amplio, entonces, pues tienes flores de Mediterráneo, pues la capuchina, la albahaca, el hibisco. ¿Y la manera de testearla son igual que las de Bach? Igual, igual, exactamente igual. ¿Cantemente las veamos es lo mismo, no? Claro, por eso dije yo que si queríais vamos de hacer una clase, por ejemplo, recogiendo las más importantes del sistema Mediterráneo, no todas, pero, por ejemplo, las que son tranquilizantes, las que son para la concentración, por ejemplo, en planas y más breve, no tan extenso, pero vamos, es que cubren aspectos que las de Bach no te cubren. Porque, al insomnio, pues está la valeriana. Yo que sé, problemas de los ojos, lo mismo que dices, que es que luego, claro, conforme han pasado los años, han ido desarrollando eso ya sin meternos en California y porque esas ya son para cosas como más de crecimiento personal, no, eso ya... ¿Y luego, pero, por ejemplo, las orquídeas que se ven aquí, ¿se puede recoger en algún sitio más que nada para que se conozca o cómo recogen esa información? Hombre, las que están en el curso están, que se pueden, sí, que sí, lo reclaro, en el curso están, que se puede hacer también un pequeño mademecón de orquídeas, o sea, que no son muchas, o sea, eso tampoco... ¿Las orquídeas no sé cuántas son? Pues no me acuerdo de alguna... Yo me rijo por cajas. Una caja... Una caja son... A ver, 20. 20. Sí, porque si de Bach son dos cajas y son 40, pues una caja. Sí, por eso, pero vamos, se puede, a lo mejor. Si hacemos, por ejemplo, una clase extra, que tendría que ser ya en septiembre, pues, bueno, ya en septiembre se puede hacer esto. Pues eso, bueno, esta es la arquídea del ser superior. Yo creo que es interesante tomarla, vamos, muy interesante. Y se puede complementar, que van en la misma onda, con el loto, que es armonizador universal, y también te desarrolla la intuición, la espiritualidad, y la salvia y la pasionaria, que también, pues van encaminadas al tema espiritual. La esencia mineral, bueno, cada orquídea tiene una piedra, una esencia mineral asociada. En este caso sería el cristal de roca. Estaría bien tomarlos juntos también. Y lo que te hace el cristal de roca es que desbloquea y energetiza los centros vitales y estimula la circulación de la luz por nuestro cuerpo, representado por el arco iris que tiene en su interior. Entonces, pues, es que las piedras se dirigen más al cuerpo físico. Las piedras es que, bueno, es otro... ¿Y esto cómo se compra esto de las piedras? ¿También? ¿Los tienes? ¿Las de gemas y minerales? Pero yo también, cuando hago el exil, esto también mineral es. Y a veces te da y otras veces no te da a poner. Pero vamos, hay minerales que son, por ejemplo, la trumarina negra para proteger va muy bien. Pero la malaquita para el agotamiento nervioso es fenomenal. Decirte que sí, que o la amatista, por ejemplo, es que también los minerales y gemas son dos cajas. O sea, pues es tranquilizante, relajante, también te conecta con tu yo superior. ¿Y también son las mismas otras? Igual, todo igual. Esto se maneja igual todo. ¿Pero es diferente que cuando se hace agua, la amatista o...? Es que las piedras se hacen por decocción. Ah, sí. Por decocción, como veremos ahora, después, el método de decocción, en realidad. Entonces se hacen cociendo las piedras. Bueno, esta es una foto que encontré, el elixir, de la orquídea del ser superior, que yo no sé si la han manipulado o... Es que a mí me parece una persona. Yo no sé si han hecho algún tipo de... O es que cuando haces fotografía macro de flores, pues hay veces que se ven cosas muy raras. Y parece que está una persona ahí, sentada. Sí, sí. Entonces la vi, digo, pues esta no lo sé, pero la voy a poner porque es muy curiosa. Entonces esta es la orquídea del ser superior. La orquídea del ser